Música La noche descubre su mante en mi piel La luna reza en mis mores Estoy hecha o me en la paz Déjame dormir entre tus brazos Tu voz me desarmándome Déjame probar La miel de tus labios Oh, vea Que toque el brazo sensible Siento el palpitar de la tierra batida Abrazo la existencia Que mis lágrimas al caer Siempre llanto de vos Dispuesto a mi ser y me vuelvo a mi mar La noche descubre su mante en mi piel Déjame dormir entre tus brazos Tu voz me desarmándome Déjame probar Déjame probar La miel de tus labios Oh, vea 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 Que desarmas la mente Ven, quédate 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 Muchas gracias Muchas gracias